¡Suscríbete al canal! Es completamente gratis, puede participar cualquier elo, da igual el elo porque solo mira por KDA y los mejores jugadores reciben premios de hasta 1000$ y además el mejor se lleva un viaje conmigo a Zaragoza a la final de la Superliga en presencial, así que apuntaros todo el mundo que me ayudáis mucho, repito enlace de la descripción y del comentario fijado. Vamos con Milio. Dice Milio, la llama serena. Identidad de Milio en la experiencia de juego. Milio es un poderoso aunque frágil hechicero de los de antes. Potencia enormemente a sus aliados, animándolos a jugar de forma agresiva gracias a sus curaciones, velocidad de movimiento y habilidad disruptiva. Milio debería resultar familiar a los fans de los hechiceros y al mismo tiempo ser un campeón totalmente único. El sueño. Milio destaca en la retaguardia de su equipo desde donde puede mantener con vida a sus aliados con curaciones y potenciar a los carries con alcance adicional. Además, es capaz de controlar el ritmo de combate con ralentizaciones y mejoras a la velocidad de movimiento de sus aliados. Todo eso sin mencionar su definitiva, que puede salvar a todo su equipo de verse afectado por poderosas habilidades de control de adversario. Esto es una locura, ¿vale? Elimina el CC de sus aliados. Es una barbaridad. Por cierto, notaréis que estoy un poco malo de la garganta. He estado malo, he tenido una gripe muy fuerte. Por eso he subido menos vídeos últimamente. Ahora, en cuanto me vaya recuperando, volveremos con el ritmo normal. Además, estoy desarrollando un proyecto de League of Legends que dentro de poco conoceréis, que es una auténtica barbaridad y que toda la comunidad se va a volver loca. Pero bueno, eso vendrá dentro de unas semanas. Seguimos con Milio. Milio es la llama serena. Milio es un joven proveniente de una aldea apartada de la frontera istalí, donde exiliaron a su familia hace generaciones. Gracias a su original forma de ver el mundo, ha aprendido a dominar el axioma igneo que utiliza para ayudar a sanar a otros. Presionado a devolver a su familia a su antigua gloria entre los yuntal, abandona la comodidad de su aldea y se adentra en las tierras salvajes de Istal sin ser consciente de lo que le espera en la capital Ishaokan. Bueno, pues habréis visto el concepto, que es una barbaridad. A mí me gusta mucho el chaval este. Sinceramente, me parece bastante guay a nivel visual. Vamos con las habilidades. Kit de habilidades pasiva al calorcito. Las habilidades de Milio hechizan a sus aliados al tocarlos, lo que hace que la próxima vez que inflijan daño, también generen una explosión de daño adicional y quemen a su objetivo. Q. Ultra Megapatada Ardiente. Milio patea una bola que empuja a un enemigo. La bola sale disparada hacia arriba al impactar y cae sobre el enemigo, lo que inflige daño y ralentiza a los enemigos de la zona al impactar. W. Hoguera Reconfortante. Milio crea un área de potenciación que cura a los aliados y aumenta el alcance de quienes se encuentran en su interior. Aumenta el rango de los AD carries. Esto está muy guapo, eh. El área sigue al aliado más cercano al punto de lanzamiento, deseando ver una Caitlyn o una Cira con el rango infinito, ¿sabes? Podemos hacer vídeos así, eh. Me gusta. Vamos a ver qué más. La E. Abrazos cálidos. Milio lanza un escudo a un aliado, lo que aumenta temporalmente su velocidad de movimiento. Oye, me gusta un rollo support de pil, ¿no? Que dice tú, te voy a dar más movilidad para que puedas reposicionarte. Me mola el rollito. Vamos con la definitiva. Aliento vital. Milio lanza una ola de llamas reconfortantes que cura y elimina los efectos de control de adversario de los aliados que se encuentran a su alcance. En medio de una teamfight, cuando se aplica un CC de Amumu. Counter con la R de Milio. De Milio, perdón. Es como Emilio, tío. Es que es un nombre un poco... Va a haber muchos memes, eh. Va a haber muchos memes con este campeón. Pues eso, básicamente hard counter a Orianna. Hard counter a... Pues a gente que tiene habilidades con CC en área. Un taunt en área. O puede ser un galio. O cosas así, ¿no? Sinceramente me gusta bastante, me gusta bastante lo que se está proponiendo con este campeón. Bueno, en definitiva, ¿qué me parece a mí este campeón? Pues sinceramente me parece que tiene un kit de habilidades que es totalmente counter meta. Ahora mismo el CC es una de las características más importantes en League of Legends. Y sin duda, este campeón llega para cambiarlo absolutamente todo. Se configura, si todo está bien, como uno de los mejores soportes que hay ahora mismo. Y no hace falta ver nivel de estadísticas, ni daños, ni vida base, ni nada. Porque el kit de habilidades de por sí ya es muy, muy poderoso. Entonces yo creo que Milio va a ser un campeón que se va a jugar en todos los ELOs. Porque es intuitivo para jugar en ELOs medios y bajos. Pero también en alto ELO, en situaciones concretas, va a conterear a setups clásicos que ahora mismo se están usando para reventar, ¿no? Tanto en alto ELO como en competitivo. Creo que es un campeón que es muy flexible y que lo vamos a ver bastante. No sé, ¿me gusta? ¿Estoy viendo que contereará a Mordekaiser la R? Esa es una de las preguntas que me estoy haciendo. Porque dice, lanza una ola de llamas reconfortantes que cura y elimina los efectos de control de adversario. De los aliados que se encuentran a su alcance, claro. Si está al lado de un Morde en el Reino de la Muerte con un aliado suyo, ¿el aliado estará a su alcance o no? ¿Vale? Porque técnicamente está al lado, pero la realidad es que está como en otro reino, ¿no? En el Reino de los Manutes. Así que yo personalmente creo que no debería conterear tan brutalmente a Morde y sacar a un aliado de la R de Morde. Eso sería una locura, ¿eh? Si lo hiciera. Sería, a nivel conceptual, me parecería una bomba. Pero bueno, todo esto lo vamos a probar, ¿vale? En cuanto salga en el PBE, chicos. Estaremos probándolo y demás, ¿vale? Probablemente lo haga en directo, ya sabéis. Twitch.tv barra Manute Gaming, por si queréis venir ahí a verme. Que es donde estoy un poco más activo. Y repito lo que he dicho antes. Llevo unos días que he estado muy malo, muy malo. Y además, preparando el viaje a la Gamergy Argentina, que se abre en abril. Y luego tenemos que ir a Santiago de Chile también. Vamos a acabar yendo en agosto también a Ciudad de México. Muchísimos eventos. Me estoy muy liado. Todo para eventos de gaming, para apoyar, para estar con la comunidad. También estoy haciendo el contenido en Twitch. Y sobre todo, el proyecto que os he dicho que estoy desarrollando. Que va a ser una barbaridad en cuanto al anuncio. Y creadores como el Kevo o Nick Daboom y demás me van a apoyar. Y ya veréis, porque vais a flipar con eso, ¿vale? Entonces, como que he estado muy liado. Encima me he puesto malo. Y este último mes ha sido el mes que menos contenido he hecho en toda mi historia en YouTube. ¿Vale? Literalmente creo que he subido 5 o 6 vídeos en todo el mes. Cuando lo normal es que yo suba un vídeo al día, ¿vale? Lo único que os puedo decir es que esto es una situación que va a cambiar. Evidentemente, chicos. Que ha sido puntual porque, bueno, pues la situación lo ha demandado. Porque considero que ahora mismo es más importante para la comunidad. Pues que yo trabaje en el proyecto que estoy haciendo. O que trabaje en eventos, pues en este caso por el mundo. Como tengo la suerte de poder hacer, ¿no? Y entonces he tenido que dejar el canal en un segundo plano. Pero ya a partir del mes que viene, volveremos con el contenido regular, ¿vale? Chicos, así que gracias por seguir apoyando. Muchísimas gracias a todos y poco más. Así que nada, este ha sido Emilio. Espero que os haya gustado. Y recordad que en cuanto salga, subiremos un gameplay. Y regalaremos skins a todo el mundo. Porque sale con un aspecto que va a estar bastante OPE. Así que nada, espero que os mole. Y decidme en los comentarios qué os parece este support. Si lo vais a jugar, si es vuestro estilo de juego. Yo no suelo jugar support. Así que en principio no minearé nunca un campeón así. Pero me gusta saber, en este caso, pues de qué va. Y cuál es su potencial. Decidme en los comentarios, chicos. Abrimos debate como siempre. Y espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!